Como el sol de las mañanas Que la orilla van buscando Sé que me vas a buscar Y yo te estaré esperando Ven, abrázame Ven y bésame Que con un besito Muy feliz seré Ven, abrázame Ven y bésame Que te necesito Ven, o llámame Y esto es para nosotros Un gran de mi solapa ¡Ejey! Como el sol de las mañanas Llega, llega, llega a mí Que hoy amanecí con ganas Con muchas ganas de ti Como las olas del mar Que la orilla van buscando Sé que me vas a buscar Y yo te estaré esperando Ven, abrázame Ven y bésame Que con un besito Muy feliz seré Ven, abrázame Ven y bésame Que te necesito Ven, abrázame Ven, o llámame Ay, chicos Si tú nos vienes en cinco minutos Tienes problemas Para ti Ven, 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 ven Ven, abrázame, ven y pésame Que con un besito muy feliz seré Ven, abrázame, ven y pésame Ven, que te necesito, ven o llámame No me le dan un aplauso a Junior Clown si somos de esta madre Un aplauso